¡Paparabaraba! ¡Paparabaraba! Se me pone y me besas Rojita las orejas Rojita las orejas Rojita las orejas Con carita de pena, que ya sabes que haré todo lo que tú quieras Ojos de luna llena, tu mirada del cuerpo y mi cuerpo de cera Tú eres mi verso, pluma, papel, sentimientos La noche, yo y tú la luna, tú la cerveza, yo la espuma Se me pone si me besa, rojita en las orejas Soledad que te pega mi alma, me dulce soledad en este campo de otoño En el momento de ese ciego, me vendría pura de amores, sin amores Ilusiones puras y puros conformismos, intentando levantar el espíritu motánico De querer estar contigo y nunca estarlo Soledad en amores, triste y pura Soledad en amores, mi locura Se me pone si me besa, rojita en las orejas Soledad en amores, sin amores, sin amores ¡Gracias!